La Justiciera, nació en el año 1974 en México. Debutó como luchadora en el año 2000. Su nombre de luchadora sería, Justiciera. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, LLF. Perdió su máscara contra la felina, en el año 2001. Ganó el nuevo Leon Women's Title, en el año 2011. ¡Gracias!